... Bueno, muy buenas noches, Murga Oliventina, la que abre este tercer día de semifinales. Ellos son los Cambayotas y, como decía, vienen de Olivenza. Buenas noches, chicos. Buenas noches. No me fío de que seáis hermanos, aunque os parezcáis. Haces bien. Yo haría lo mismo. Tampoco me fiaría. Yo no me fío de este. No es que no me fío. Y pasamos las 24 horas juntos, pero no me fío. No me fío de este. Bueno, es la primera vez que contamos con los dos hermanos juntos en una entrevista, porque os hemos tenido por separado, pero nunca juntos. Así que es un placer teneros aquí en el plato de Extremadura Siete Días. ¿Cómo os habéis visto? ¿Cómo habéis visto la actuación? Muy contento con la actuación. Ha salido como tenía que salir, como en los ensayos. Así que, perfecto. Mejor no he podido salir. Sí. Ha salido, la verdad que ha salido muy bien. Las sensaciones son muy buenas y ahora, pues, a esperar. No queda otra. Por los demás. ¿Mejor o peor que en las preliminares? De dentro, nosotros mejor. Luego fuera, no sé, a lo mejor hay gente que puede pensar lo contrario, pero de dentro, mucho mejor. Es cierto que las murgas, os veis siempre en la fase semifinal, mucho más seguros, más tranquilos y mejor que en la fase preliminar. Me imagino que… Sobre todo es la tranquilidad. Sabes lo que lleva, a la gente le puede gustar o no, pero tú sabes que lo que lleva, cree más o menos que es bueno, tú lo sueltas con más tranquilidad que la primera vez que cantas. Juan, experto en murgas. Yo no me fío de lo que están diciendo. De hecho, no me fío que el que va en medio de vosotros sea bajo, porque ahora mismo, poniéndome yo aquí, la verdad es que yo creí que era más alto y ahora no. Habéis cambiado parte del repertorio, habéis encandilado a la gente, que es importante, y eso es que seguimos todavía con el que si aplaudo no los oigo. Es lo que nos está pasando, por lo menos lo que yo veo desde fuera. La verdad es que de dentro también se percibe eso, que la gente como que otros años con micro se animaba más a aplaudir, incluso a reírse, que no se ríen, no aplauden por el tema de que viene ahora, porque si no lo escuchan. Vamos, que nosotros votamos, lo de los micro, votamos que no quería que se cambiase los micro, queríamos con micro. ¿Ah, sí? Vosotros votamos con micro. Pues creo que seréis de las pocas murgas que tenían esa opinión. Fueron pocas, pero nosotros votamos, queremos micro. Pero vamos, que tampoco está saliendo mal, por lo que veo. A nosotros nos han dicho que nos ha beneficiado. Me parece que lo que dicen es que hemos cantado mejor este año que otros años. Nosotros, porque veas tú que a lo mejor otras conmurgas que con micro sonaban bien, con la concha que han votado que sí querían concha, le ha perjudicado a ellos. Y a nosotros, en cambio, creo que nos ha beneficiado en ese sentido, vocalmente. Es lo que pienso. ¿Pero por qué crees que a unas murgas les perjudica y a otras les beneficia? Porque los micros recogen mucho el sonido. ¿O sea, crees que quizás entonces en este caso murgas que tienen menos voces, son menos potentes en esa cuestión, se les ha escuchado peor sin los micros, claro? ¿Falla una persona y se nota? Se nota mucho. Antes no. Ahora se nota, si falla una persona se nota, si no llegas a la nota se nota. Antes se refería a todo y no pasaba nada. Nosotros, perdón hermano, perdón. Nosotros aquí veníamos a ciegas, no sabíamos lo que le íbamos a encontrar. Y creo que de momento ha salido bien la cosa. Hasta ahí puedo decir. No me fío luego qué dirán para ahí la gente o qué dejan de decir. No fíase. Este carnaval no fiáis ni de vuestras sombras, eh. De este menú. Y de que seáis vosotros gemelos incluso, ¿no? Como decíamos antes. Claro, ni que sea mi hermano. Primo. Tienes cara de primo mío. Es lo que, es que, no sé, es que aunque duerma conmigo me da igual, no me fío. Duermas cinco centímetros de mí. Me ha cogido cariño. Eso sí, le he cogido cariño con el tiempo, pero no me fío de que sea mi hermano. Me ha fío a ese. ¿Cómo vive la murga oliventina o en el carnaval de Badajoz en este caso? Estáis súper integrados ya, ¿verdad? Nosotros llegamos aquí el viernes No sé si cantamos bien Y si no, llegamos igualmente Y nos vamos el lunes Juan de la Guardiña nos dice Siempre voy los últimos el sábado por la mañana Es que lo hacemos así Lo vivimos intensamente La gente es una pasada La gente nos reconoce mucho las cosas Y eso nos encanta A mí me encanta pegarme ensayos de 5 horas Viendo esto Se agradece A mí luego ya el puesto que me quede Eso ya a gusto los colores Pero lo que la gente te reconoce Eso no tiene ningún Eso es un premio Juan, algo más Bueno, le doy la enhorabuena Que lleváis unos añitos Que vais cada vez creciendo más Y que eso es muy importante Porque aquí no es mantener el nivel Sino subirle Y si tú lo subes, los demás tienen que esforzarse Por subirlo también Entonces, enhorabuena Para mí soy una muy buena murga Muchas gracias Enhorabuena por la actuación del otro día De hoy Y bueno, os deseamos lo mejor Y a ver si os vemos en la final Bueno, estaremos preparados si nos pasa Pero no me fíes tampoco No me fío un pelo No nos fiamos, pero a ver si tenemos suerte No me fío un pelo Gracias a vosotros Gracias Gracias Gracias